Música ¡Gracias! ... Alcopenaba ... ... ¡ADO! ... Otra vez... Se ha metido hasta aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, que venga. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, 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 ven aquí. ¡Venga, chavo! La niña, la niña. ¿Dónde está la niña? ¡Dónde está! ¡Buenos, barrio! ¡Buenos, barrio! ¡Sí! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Llévala, llévala! ¡Ey, ey! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ey, ey! ¡X, ¡Vamos en los comentarios! ¡Suscríbete! ¡Gracias,